las más peligrosas que controla las denominadas plazas para el ejercicio de la prostitución. En una de las zonas más exclusivas y alejadas de Pachacamac, la banda, conocida como los hijos de Dios, había establecido un auténtico búnker. Luis Vargas, Richard Mandujano y Walter Jiménez accedieron a videos que muestran su lujoso estilo de vida y en las que destaca la presencia de su sanguinario cabecilla junto a su armamento de guerra. Vamos con el reportaje. La música inundaba una de las zonas más exclusivas de Pachacamac. Dentro de esta lujosa residencia, la cúpula de la facción más poderosa del tren de Aragua, los hijos de Dios celebraban. Rodeados no solo de lujos, también de drogas, armas y granadas. Hasta que la policía descanceló la fiesta. El sello criminal estampado en sus cuerpos revela que estamos frente a capos despiadados. A la hora de la intervención policial, abrieron fuego y lanzaron una granada de guerra que, gracias a Dios, no ha explotado. A vísperas del partido, Perú-Venezuela, este era el lugar elegido, una amplia residencia con todos los lujos y comodidades. En la agenda criminal, estaba pactada una reunión. Aquí, era el punto de encuentro de las cabezas de los hijos de Dios. Tienen antecedentes por asesinato, por tráfico ilícito de drogas, por estafa, por banda criminal en Venezuela. Y acá ya han estado detenidos hasta en tres oportunidades. Esta noche, en Panorama, el búnker de los hijos de Dios... ¿Venezolano? ¿Venezolano? ¿Hace cuatro años? Hace como dos años. ¿Por dónde ingresaste? Por fronteira. ¿Y que dara? Sí. Mientras gozaban a sus anchas, un duro golpe ha desenmascarado la columna vertebral de esta facción del tren de Aragua. Este es el ingreso a uno de los condominios más exclusivos de Pachacamac, Villa Mora. Que estuviera alejado de la ciudad y que tenga los lujos necesarios, eran las dos condiciones no negociables del lugar del encuentro. Esta mansión reunía dichos requisitos que la cúpula exigía. Aquí pasaron tardes placenteras, sin importarles el sufrimiento causado a sus víctimas, incluso menores de edad, en las distintas plazas de la prostitución. Una amplia piscina con catarata incluida da la bienvenida a la residencia empedrada rodeada de un extenso jardín, sótano, zona de parrillas y balcones. La comodidad y lujo resalta a simple vista. Estos sujetos alquilan, rentan por determinada cantidad de tiempo y pagando una fuerte suma de dinero porque ellos obviamente que manejan bastante dinero ilegal, ilícito, producto de sus acciones delictivas. Y pueden ellos permanecer en ese lugar haciendo fiestas, consumiendo drogas. Dos pisos con varios cuartos, baños y una amplia sala comedor acogió por tres días a estos criminales. El contrato de alquiler terminaba el día martes, fecha del partido por las eliminatorias Perú-Venezuela. Ese día iba a reunirse la crema innata criminal de los hijos de Dios. De los 28 detenidos hay 21 detenidos que son irregulares, dos que se les ha vencido su tiempo de permanencia en el país y 19 que son netamente clandestinos y son integrantes de esta banda criminal. ¿Nacionalidad? Venezolano. ¿De qué manera se entró al Perú? Yo por frontera. ¿De manera ilegal? Sí. ¿Venezolano? ¿Ilegal por frontera? Venezolano. ¿Por frontera? ¿Ilegal? Sí. ¿Venezolano? ¿Por dónde ingresaste? Por frontera. ¿Ilegal? Sí. ¿Nacionalidad? Venezuela. ¿Hace cuánto tiempo estás en el Perú? Casi cuatro años. ¿Por dónde ingresaste? Por frontera. ¿Ilegal? ¿Nacionalidad? Venezuela. ¿Por dónde has ingresado? Por la frontera. ¿Ilegal? Ilegal. Los delincuentes pasaron los días de alquiler así. Bailando y consumiendo toda clase de drogas, en especial la cocaína rosada, conocida como Tuzzi. Este es el Tuzzi. Y se utilizan estos insumos para prepararlos. Y hemos encontrado parte de estos que los preparan acá en esto. Y en los celulares, van a ser sometidos a investigación. Mientras la música inundaba y rompía la tranquilidad de este lujoso barrio. La policía ya tenía conocimiento que dentro estaban las cabezas de los hijos de Dios. Cuando ellos pueden advertir la presencia de la policía, o son dos cosas, o se enfrentan y van a ser abatidos, o sencillamente se rinden como ha pasado acá. El manto criminal de los hijos de Dios cubre las plazas de la extorsión a trabajadoras sexuales, negocios y empresarios de los distritos Lince, San Juan del Urigancho, San Martín de Porres, Los Olivos y Comas. Son sumamente violentos, irrecuperables, insanos. No pueden estar en las calles. Esta facción, según la policía, está bajo el mando del conocido como HD, que engañó en noviembre del año pasado en un mega operativo en Miraflores. Esa vez, la suerte estuvo de su lado, obtuvo su libertad y hoy, según la policía, es el líder nato de esta poderosa facción. Pero entre música, drogas, armas y granadas, resalta un peligroso y sanguinario delincuente que no deja de moverse al compás del Afro Latin House. ¿Nombre de pido completo? Jacob Alejandro Sánchez Sánchez. ¿Qué edad? 30. ¿Nacionalidad? Venezolano. ¿Qué hacías acá? Estaba de una fiesta rubiana. Jacob Alejandro Sánchez Sánchez no es un delincuente cualquiera. Según la policía, brazo derecho de alias HD. Segundo, en la estructura criminal. ¿Estaba de mi reo? ¿Habes en mi reo? Según investigaciones, no hay adjetivos para describir lo feroz que es este sujeto. ¿Quién se iban acá todos? ¿Solamente fiestas o que estaban planificando? No, 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 una fiesta. ¿A qué te dedicas tú? Delivery. ¿Hace cuánto tiempo estás acá? Como hace un año. En sus redes sociales se muestra con toda clase de armas, cortas y largas. En su pecho lleva tatuado el logo de su organización. Policía ya lo tenía entre los más buscados. Policía ya lo tenía entre los más buscados. Según la policía, entre los capturados resaltan estos dos personajes. Yonder Enderson, Molina Altuver, Kelly Paola Jaime Jiménez. El primero lo conocen como Jota para la policía, mano derecha del llamado HD, un tipo que a sus 27 años, de acuerdo a las investigaciones policiales, es conocido en el mundo criminal, en Venezuela, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Pero alias Jota no se movía solo. Su mano derecha y la encargada del reclutamiento de mujeres desde Venezuela y otros países para traerlas al Perú es ella, Kelly Paola Jaime Jiménez. Dieciocho años, conocido en las plazas de la prostitución de la capital como la jefa. Estamos hablando de sujetos que tienen el control, tienen mando, tienen comando, tienen dirección y que vienen recibiendo directivas o directrices o órdenes incluso de otros países. Martes 21 de noviembre, a las 11 y 40 de la mañana, divisiones especiales de la Policía Nacional tenía la orden de entrar al búnker como sea, pero no contaban con los sentinelas que avisaron del operativo. Observa como los vehículos, tres para ser exactos, salen a toda prisa de la mansión, todos repletos de estos hijos de Dios. Pero observe, allí lo aparte también de la cúpula y sus sicarios. Las mujeres prefieren escapar corriendo, los sicarios aprovechan en enterrar las armas, incluso hay mujeres con sus pequeños en brazos. Otro delincuente lanza su mochila que esconde, buscan cualquier salida. Las personas que tienen inmuebles o tienen centros de hospedaje, hoteles, hostales, casas y alquilan, rentan, arriendan sin documentos a personas, hay una responsabilidad penal manifiesta. Y si hacemos este tipo de arrendamientos, lo que convierte en cualquier estado una complicidad evidente. La policía va tras los pasos de HD, el rey de las plazas de la prostitución en el norte de Lima. Un búnker que aún va a revelar más secretos de estos hijos de Dios. ¡Suscríbete! Pueblo me littero! ¡Suscríbete! ¡Así, Dené,士! ¡Suscríbete! ¡ichi, комментарie, remindedme! ¡A Kozlea! ¡Suscríbete! ¡95¡Suscríbete! ¡A Kozlea! familia! Gracias.